¿Has celebrado el Año Nuevo en febrero? ¿Te parece inusual? Yo soy Mitch Pérez y hoy voy a sumergirte en el color y tradición que marca el Año Nuevo Chino, una épica celebración. La mitología china cuenta que Nian, un monstruo, atacaba las aldeas durante el invierno. Los habitantes de una aldea descubrieron que Nian le temía a las luces y a los ruidos fuertes. Es así que cada invierno ahuyentaban al monstruo organizando una gran celebración. Esta es la razón por la que el Año Nuevo Chino está lleno de color, juegos pirotécnicos y mucho bullicio. El Año Nuevo Chino no se celebra el 31 de diciembre, sino luego de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Esto significa que la fecha cambia cada año. Este 2024 la celebración del Año Nuevo Chino será el 10 de febrero y será dedicado al dragón, elegido con base al calendario chino. El dragón simboliza la buena fortuna, la sabiduría, el poder y las nuevas oportunidades. En la fiesta del Año Nuevo Chino se acostumbra intercambiar regalos, dar sobres rojos con dinero, preparar grandes cenas y llevar a cabo rituales para atraer la suerte, la fortuna y la purificación de las energías. ¿Y tú has celebrado el Año Nuevo Chino? Cuéntanos en los comentarios.